Bueno, buenas tardes. Adelante. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Moraga. Vamos a hablar un poquito, esto lo quería hacer hace tiempo, desde el SQL Saturday, hablar de análisis de reclamos. Y para ese entonces tuvimos que hablar de análisis de noticias. La verdad es que texto por texto no cambia mucho la cosa. Pero en los reclamos siempre tuvimos el problema de que los reclamos que tenemos más analizados son los de nuestros clientes. Y independiente de que sea información pública, que esté en las redes sociales, a la gente no le gusta que se enteren por qué le están reclamando, evidentemente. Ya hay uno que no quiere llevarse mal. Entonces ahora encontré una solución de alguien que no es mi cliente y información pública. Vamos a analizar los reclamos desde la página de reclamos.cl. Vamos a hablar un poquitito de web scrapping. El que no lo ha visto nunca yo creo que le parece interesante. El que lo ha visto, este scrapping de verdad es que no tiene muchas maravillas. Después vamos a ver un modelo descriptivo de análisis de clusters. Vamos a ver un poco el código acá. Esto es para que cuando la presentación se publique se lleven el código y puedan replicar esto en la casa. Se trata de que vamos a analizar cada línea de código acá. Y vamos a también ver las cosas corriendo en R. Después vamos a ver un modelo de supervisado, knife bias, de clasificación de texto. Y después les voy a contar cómo una solución que a mí por lo menos me ha aumentado en la que hubiera sido por lo menos unos dos o tres puntos es el mix de estos dos modelos. Lo que nosotros hacemos con la mayoría, con la gente que analizamos reclamos en el fondo, es tratar de meternos en este ciclo. O sea, las empresas reciben gran cantidad de reclamos y hay un problema de costo de procesamiento de ellos. Alguien tiene que leer ese reclamo y decir, sabes que este reclamo es de taller, este reclamo es del guidador, en el caso de una aseguradora, o este reclamo es porque la cocina está haciendo mal las cosas, o este reclamo es por servicio al cliente. Y ese filtro, la idea por supuesto es cambiarlo por un clasificador automático que es un servicio que lee el reclamo y lo asigna a un área específica. Obviamente esto va a convenir siempre y cuando el costo de manejar toda esta cantidad de reclamos sea menor. Y además el error, porque obviamente se comete un error acá, pero los ejecutivos también cometen errores. Y además que hay reclamos bien pesados, hay reclamos que de verdad son para dos o tres áreas distintas. Entonces, bueno, nosotros siempre estamos testeando esto con grupos de control para ver, bueno, para negociar y para ver si esto está valiendo la pena o no. Bueno, entonces primero, como les contaba, ante la imposibilidad de traer una base de reclamos ya de vista y súper bien trabajada, que me hacía quedar mal con alguien, no sé con quién, pero con alguien. Lo que hicimos finalmente fue scrapear la página de reclamos.cl. Web scrapping, para los que no saben qué es, es básicamente pasar desde la estructura HTML de una página a una lista en R. Si lo hacen web scrapping con otras cosas, se van a encontrar con otra estructura, pero básicamente las etiquetas de HTML, poder leerlas con una lista en R. Y hay librerías en R para poder entrar uno por uno a esos nodos. Se ocupan dos librerías en este caso, una que combina las dos en realidad, pero lo que hacen estas librerías es poder tener funciones que permiten entrar a cada uno de los nodos y extraer la información súper fácil. Aquí vamos a ver el código, se los voy a dejar. Ya como les digo, la idea es que puedan seguir trabajando y de hecho cambiar la empresa y seguir analizando los reclamos de Enel, de Movistar, de... Ahora lo vamos a hacer con LAN. Entonces, bueno, estas son las dos librerías que se ocupan y tienen funciones, son principales. O sea, primero tú tienes que extraer el código HTML de la máquina y después tienes que ingresar a cada uno de estos nodos. Y las funciones ahí de limpieza que son librerías básicas de R. Un segundo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hicimos primero? Nos vendimos... Si uno mira la página de reclamos, ¿ya? Esto es la página de reclamos donde están los reclamos de LAN Chile. ¿Por qué elegí LAN Chile? Porque está un poquito de moda reclamar contra LAN Chile y además que los reclamos tienen hartas clasificaciones. Yo la verdad es que no conozco la clasificación interna de LAN. Hubiese sido mucho más fácil hacerlo con la gente que yo ya trabajo, pero tenía la imposibilidad de... Era incómodo mostrar sus reclamos. Entonces, aquí puede ser el tema por asuntos de maleta, de que se le perdió la maleta. Puede ser por temas de atraso de vuelo. Puede ser por temas de simplemente de servicio. Ahí vamos a definir algunas categorías. Vamos un poco a simular a este ejecutivo para después contrastarlo con un modelo. Y así uno se mete acá y va hasta la segunda página. Cada página de estas tiene 100 reclamos. Cada página de estas tiene 100 reclamos. Y la idea es entrar a cada una de estas páginas y a cada uno de estos reclamos. Entonces, como les mostraba, lo primero que se hace es leer la página que estamos viendo. Y ese loop del fondo es solamente para ir metiéndose a cada una de las páginas. Y dentro de esa página, bueno, tengo que leer el reclamo, reclamo. ¿Cierto? La subpágina. Que la idea era extraer esta información. La idea era extraer esta información y analizando ese texto, poder clasificarlo inmediatamente en una categoría. Entonces, vamos a inventar algunas categorías y vamos a ver cómo resulta esto. Ya, entonces ahí, bueno, se quedan con la presentación. Sobre todo la gente que nunca ha hecho Scrapping, en cada uno de los códigos se puede completar el código y meterse a la página para ver, ¿cierto? Cómo estas funciones van agarrando los pedazos del código HTML que a ustedes les interesa. El que ha hecho Web Scrapping, la verdad es que esto no es un Scrapper muy elaborado tampoco. Y ese es el código completo solamente para que se lo lleven, ¿cierto? Me extraigo toda la información de cada reclamo voy a extraer, voy a guardar en una variable info toda la información del reclamo y por cada subcategoría o nodo, ¿cierto? Voy a extraer la fecha, el número del reclamo, el reclamo en sí y voy a juntarlos todos en una tabla. ¿Ya? Queremos ver cómo funciona esto, si nosotros echamos esto a correr solamente en una página para que no... Lo voy a parar antes, junté con un poquito de reclamo, pero ese print solo me está diciendo cómo voy avanzando, ¿cierto? ¿Ya? Aquí extraigo la fecha del reclamo, extraigo el número del reclamo, el reclamo completo y aquí simplemente junto a esas tres variables y los inserto en un data frame nuevo. ¿Ya? Bueno, y esto basta. Sí, esto se quedó en un algo que se llama BD4. Sí, ahí puedes ver una lista, ¿cierto? Con cada uno de los reclamos. Ustedes pueden ver que ya es una lata leer cada uno de los reclamos. Entonces tener algún algoritmo que los clasifique daría gusto, si es que el algoritmo la chunta, ¿cierto? Pero tengo el número de reclamo, tengo el link, tengo la fecha en que se hizo el reclamo. La TAM no recibe muchos reclamos por esta página, ¿sí? Pero era lo mismo que hacer análisis semántico de tweets, para mostrarles en el fondo cómo se hace. Y bueno, los reclamos vienen un poquito sucios, vamos a ver ahora cómo los limpiamos, ¿cierto? Vienen con tags de HTML. Y la idea es, bueno, de qué están hablando estos tipos. ¿Qué sería el Text Analytics en general? O cómo lo trabajamos nosotros. Generalmente lo que hacemos es eso. Queremos de alguna manera primero explicar y después clasificar textos. Algunos, alguna gente le hacemos análisis, como les digo, semántico de tweets, que ya somos más modelos donde tratamos de construir una cierta criticidad, ¿ya? Y para eso hay que darse harto la lata de ir eligiendo un poquito las palabras que eliminar. Aquí vamos a ver un poco más adelante que hay un trade-off grande entre cuánto, entre la masa que tomo y las palabras que pongo como stop words, ¿ya? Entonces todo va a depender un poco de lo que uno quiera solucionar. Pero lo que siempre va a pasar, ¿cierto? Es, primero, que hay que representar esto de una manera vectorial. Por ejemplo, en esta foto que está acá, ¿cierto? Hay dos documentos, ¿ya? Y por el lado hay palabras. ¿Cuál es la cantidad de palabras, por lo general, que uno se encuentra? La verdad es que no muchas, tampoco. Son pocas las palabras que deciden si un texto es de una clase o de otra clase. Y si son muchas, entra en un problema. Entonces, por lo general, pero ya, pueden ser 100. Tampoco están tan chicas. Y la cantidad de documentos, bueno, gigante. Para entrenar un modelo bien, necesitamos gran cantidad de documentos. ¿Qué es lo que es grande? ¿Qué es lo que es chico en estos casos? Bueno, como cualquier cosa en data mining o en estadística en general, todo depende de la variabilidad que yo quiera explicar. ¿Ya? O sea, ya si los reclamos o los tweets son de una empresa determinada, ya me achica harto esa varianza. Ya, por lo tanto, podría yo requerir menos dimensiones. Si yo quiero simplemente tirarme a explicar qué es lo que pasó en reclamos.cl ayer, la variabilidad va a ser gigante. Y voy a necesitar una masa crítica mucho mayor para explicar eso. Y además del objetivo. El objetivo puede ser explicar, como les digo, un nivel de criticidad. O sea, a Coyahuasi le interesa el Twitter cuando es grave. La verdad es que no le importa mucho que tuiteen qué bonito es Coyahuasi, ni estamos aquí en Coyahuasi comprando algo. No le importa. ¿Sí? Pero sí le importa mucho medir ese nivel de criticidad. A ellos no les importa una asignación, sino el nivel de criticidad. A otro restaurante de una cadena de comida rápida bien grande, también le interesa saber el porqué del reclamo. Más allá de para asignarlo a un área, sino saber, en el fondo, si es un tema de que la comida está fría, es un tema de la atención, es un tema de que el local está lleno. O sea, va a depender siempre del objetivo. Y la métrica, que ahí estamos viendo dos métricas, porque yo tengo que definir en el fondo una distancia. ¿Sí? Una distancia, ¿qué es lo que es? Para decir que dos reclamos están hablando de lo mismo, tengo que decir cuándo dos reclamos están cerca y cuándo dos reclamos están lejos. O sea, tengo que definir alguna lógica de similitud. Aquí, un ejemplo de dos, la de más abajo, es la métrica euclídea, que es la que nos enseñaron a todos en octavo, pero con dos, esta es con n, la de segundo n. ¿Ya? Y la del coseno, que básicamente, ¿por qué se ocupa? Se ocupa, o por lo menos yo la ocupo, cuando tengo dos cosas que pueden decir lo mismo, y la cantidad de palabras que hay en ellas es muy distinta. Por ejemplo, para analizar prensa. Para analizar prensa, tú puedes tener una noticia que es un golpe tan fuerte como otra, pero una está escrita en 3.000 palabras y la otra está escrita en un párrafo. ¿Ya? Si tú ocupas la métrica euclídea ahí, al llenarte de ceros, esas van a quedar menos cerca de lo que deberían estar, por decirlo así. ¿Ya? Obviamente las dos son métricas, y cuando son iguales, la distancia es cero, y cuando son muy distintas, la distancia es mucha. Pero la del coseno lo que hace es normalizar, ¿sí? O sea, esta división por las normas, lo que hace es normalizar por la cantidad de palabras. Y lo que está arriba, no hay para qué saber lo que es un producto punto, no hay que saber nada, es simplemente la cantidad de palabras en común. ¿Ya? Cuando uno logra tener un vector de uno y cero, y aparece un uno si es que la palabra está, y aparece un cero si es que la palabra no está, simplemente el producto, componente a componente, van a quedar, como son puros uno y cero, incluso si fuesen más cosas y cero, van a quedar los que tengan, ¿cierto?, esa palabra en común. Entonces, cuando decimos coseno, estamos hablando de la cantidad de palabras en común, dividido, normalizado, por el número de palabras, para que no se den estas diferencias tan grandes. En tweets, la verdad es que da lo mismo, porque el tweet tiene una limitancia. Pero aquí en reclamos, ya vimos algunos, ¿cierto?, que salieron en el código, claro, hay reclamos de tres líneas, y hay reclamos donde la gente de verdad se da un par de horas para escribirlo, y yo no sé quién se puede dar la lata de leerlo, no sé cómo, ya. Pero aquí la métrica importa harto. Hemos tratado, no nos ha tocado un problema tan complejo como para definir métricas para ciertos problemas. Sí intentamos siempre con más métricas. Pero la verdad es que entre estas dos ha funcionado bien el tema de textos, donde nosotros hemos trabajado. ¿Y en qué se centra esto? En esta matriz, en esta representación vectorial que está arriba, es todo el centro. O sea, yo necesito escribir toda esta masa de reclamos como una matriz. Donde las filas son los documentos y las columnas son las palabras. Por ejemplo, en el documento 1, aquí peligro aparece una vez, y en el documento 2 también peligro aparece una vez. ¿Sí? Entonces se genera una matriz bastante grande al principio, porque uno no ha eliminado palabras ni nada. Una matriz bastante grande en término documento. ¿Qué se hace con esta matriz? Al ser bastante grande, en R, bueno, este core también está en Python, esto se transforma a un tipo de dato, estructura de alguna manera el texto, y hay cosas, enreden con tanto código, esta parte se las muestro, porque aquí está la magia. Aquí está si uno en verdad le gana al ejecutivo o no le gana al ejecutivo. Todos lo estamos haciendo para eso. Es súper bonito tener el código y corra y todo, pero la verdad es que la accuracy final, uno lo va midiendo ahí, porque uno dice, oye, tengo un 72, esto es perfecto, súper bien, pero resulta que el ejecutivo trabaja hace 20 años en esto. Entonces probablemente tenga un ojo que se lee las tres primeras líneas y ya, ya sabe. Entonces hay que ganarle a eso, no es tan, tan simple. Entonces siempre se está testeando. ¿Y por qué marco esas dos líneas? Porque en la primera, y vaya el código, voy a lo conceptual, en la primera yo hago un remove de estas palabritas que se llaman stop words. Ya, en stop words están todos los artículos, todas las palabras que están absolutamente en todos los reclamos, porque la gente escribe con esas palabras, siempre. Pero lo que pasa es que el problema que uno quiere resolver, también hay palabras que se van a repetir, que no están en una librería de stop words, porque sí. O sea, la palabra reclamo, no es un artículo, y seguramente la palabra reclamo está en demasiados reclamos de demasiadas categorías, por lo tanto la idea sería agregarla a estos stop words. ¿Ya? Entonces, aquí hay un trade-off. ¿Por qué? Porque después, yo tengo una función que me remueve esta escasez, esta sparsity, que al ser, en este ejemplo, al ser 0.99, lo que hace es quedarse solamente con las palabras que aparecen a lo menos en el 1% de los documentos. ¿Ya? Entonces eso también te elimina palabras. Y el otro también te elimina palabras. Pero lo que pasa es que hay que entender el negocio aquí para entender un poco cuáles son las palabras interesantes con las cuales me tengo que quedar. Porque al final yo voy a... Las que van a decidir si una palabra es de una clase o de otra, van a ser poquitas. ¿Sí? Van a ser poquitas, pero si el sparsity es muy muy bajo, las puedo eliminar. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado ahí en ese análisis vamos a ver un código que hay varias palabras eliminadas. Esto no es un producto completo. Ya estoy tomando solamente reglamos.cl. Entonces la idea es que después tengan el código si quieren seguir agregando palabras, feliz. Pero se van a dar cuenta de que aquí está el trade-off, aquí están las horas. ¿Ya? O sea, yo veo una palabra que se repite mucho y que no es una software y para otro para otro estudio puede ser algo muy interesante pero aquí no me discrimina nada. El mejor ejemplo es la palabra reclamo. ¿Ya? O la palabra nombre de un mes. O sea, el nombre de un mes va a ser interesante si es que estoy analizando esto en el tiempo. Si no, si lo quiero solamente categorizar, la verdad es que yo iba a viajar en abril con mi familia y toda la gente que viaja en abril va propensa a poner abril entonces esa palabra hay que eliminarla. Entonces aquí está un poco el diálogo ¿Ya? Que vamos a ver ahora. Entonces, yo agarré esto de reclamos.cl y lo clasifiqué. Emulé en el fondo a esta a este ejecutivo y el reclamo quedó clasificado y le hice una asignación. La asignación fue súper básica. Tenemos reclamos que pueden ser de equipaje, de vuelo, de pasaje o de servicio. Empecé a leer, leí unos 100 y después bueno, se asignan por los títulos que sí. Una lata de leer. Entonces, tenemos cuatro categorías y la idea es ver cómo nos puede ayudar a determinar qué reclamo está en esta categoría cuando la gente de verdad se explaya. O sea, poniendo el root, poniendo los datos de contacto. Entonces, déjame un segundo. Bueno, aquí vemos la parte donde en el fondo se genera este corto, este nuevo en el fondo tipo de datos para analizar texto. Y lo que hace esto es limpiarlo un poco. Limpiarlo un poco. Yo estoy limpiando en dos partes, por eso hay algunas líneas comentadas. Ya lo estoy limpiando acá también. Pero, básicamente este es el trade-off. Si yo muevo el sparsity acá, si lo aumento, ya me van a quedar una mayor cantidad de palabras. Pero esas palabras que me van entrando al conjunto que determina, me pueden estar ensuciando un poco la clasificación. Entonces, cuando las pillo, voy y las agrego acá. Y aquí hay palabras que de hecho no son stopwords para otra cosa que uno quiere analizar. O sea, para el tema de Coyaguas, nosotros siempre no es para nada un stopword. Es una palabra que define, que participa en el algoritmo de criticidad. ¿Ya? Aquí siempre la verdad es que no era muy interesante y se elimina. Pero hay que ir jugando con estas dos variables. ¿Ya? Y hasta que se genere una matriz. Se genera una matriz y tiene una gracia. esta matriz. ¿Ya? En una matriz, fíjense que la base inicial, la base inicial tiene 415 observaciones. O sea, yo lo que hice fue tomar una muestra de los últimos mil reclamos que le habían hecho Alan en el último, en reclamos.cl. Tomé los últimos mil y clasifiqué unos cuantos porque con mil aquí se demoraba mucho en correr el código. ¿Ya? Entonces, tenía 415. Y ahora, resulta que tengo 411. ¿Sí? Si yo, si lo pongo yo lo veo más claro con la dimensión. ¿Sí? Esa matriz tiene 411 reclamos y 56 palabras que definen si pertenece, o sea, que van a ser en el fondo las que van a tomar la decisión. ¿56 es poco? Sí, pero 415 también es poco. ¿Ya? Lo que pasa es que, bueno, para hacerlo es cosa de que se lleven el código, cambien el 100 por un 400, se vayan a almorzar, vuelvan cuando el código corra, ¿ya? Pero se va a demorar un poquito más, por eso trae una muestra chica, entonces los ajustes acá no son idóneos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque yo aquí estoy eliminando, en esta línea estoy eliminando alguna A, son en el fondo los reclamos que no contienen ninguna de estas palabras. ¿Ya? Y para no pegarme en el código, ¿por qué? ¿Qué hago yo después con esos reclamos? Porque los tengo que clasificar en algún lado. ¿Ya? Y para eso es donde no me sirve el modelo supervisado. Porque el modelo va a supervisar con respecto a las palabras que tiene, no con respecto a las que no tiene. ¿Ya? Más abajito vamos a ver el primer modelo que imponen lo de clusters, que para eso lo ocupo. Ahora, para definir el modelo de clusters tampoco van a participar de esos reclamos, porque no contienen las palabras que están en mi matriz término documento. Pero sí tienen centros. Tienen un centro. Y yo puedo después un reclamo nuevo que tiene todas las palabras que quieran tener, incluso palabras nuevas porque la gente inventa palabras, escribe mal palabras. ¿Ya? Voy a poder medir como ese centro tiene un vector. ¿Cierto? Tiene la palabra tanto aparece x veces, o sea, en promedio 0,0001 veces la 2, tanto, o sea, tiene un número. Yo ante un reclamo nuevo yo puedo medir la distancia a ese número. ¿Ya? Y entonces ahí es donde los reasigno. Pero para hacer el estudio yo acá en el fondo me estoy achicando a las palabritas, las 56 palabras que me van a ayudar a definir esto. ¿Ya? ¿Cómo veo si es que esto está haciendo sentido con un workload? ¿Ya? Se ve entonces que los reclamos se basan bastante en lo que es maletas, en lo que es equipaje. Maletas, allá. ¿Ya? Después les voy a explicar un poquito por qué aparece maleta y maletas y no ocupo las funciones de steaming en español porque las funciones de steaming en español son muy malas. La verdad es que text analytics está todo hecho para el inglés. ¿Ya? Eso es bueno también porque vemos menos gente que se pueda dar la lata a hacer estas cosas. No se cobramos más. ¿Ya? Pero bueno, es por eso. ¿Ya? Con una función de steaming, maleta y maleta se reduce a una palabra. Entonces, bueno, aquí uno va viendo las palabras. Quizás entonces uno podría seguir en este loop, ¿cierto? Y decir, oye, ¿sabes qué? La palabra personal, ¿me sirve o no me sirve? Bueno, la verdad es que sí sirve y es un poquito discriminatoria porque tiene generalmente más que ver con temas de servicio. ¿Ya? Y después lo vamos a ver en el night values. Entonces, esto es un loop que puede llegar a ser eterno. ¿Ya? En el fondo para ganarle al ejecutivo. Va a ser más eficiente en el fondo que la persona que filtra los reclamos. Es para ayudarlo, no para ganar. Y en esta parte, bueno, en esta parte se hace todo lo que es el modelo de clusters. ¿Ya? Del modelo de clusters, bueno, eso es lo que estábamos hablando, ¿cierto? Solamente se define una métrica. Una métrica, vamos a ocupar la métrica del coseno en este caso y cuando lo paso a una función como una función de distancia, tengo que hablar de uno menos coseno porque todos sabemos que el coseno es cero cuando están más lejos y es uno cuando son iguales, de hecho. ¿Sí? Y siempre están entre cero y uno porque no tenemos números negativos en estos vectores. Y aquí también hay otro para que, no quiero pegarme tanto en el juego pero para que se entienda que hay, está lleno de trade-offs. ¿Ya? Y por eso uno se demora tanto en hacer estas cosas. Yo primero tengo que definir un número de clusters que voy a ocupar. Si bien el algoritmo que vamos a ocupar no te lo pide como input, como gamings, tengo que definir un número. Y ese número para encontrarlo tengo que darme unas vueltas gigantes porque a mí no me sirve decirlo y ¿sabes qué? Aquí existen 5200 categorías. No es implementable. Entonces, ah bueno, pero ahora las vamos a separar en cuatro, supongámosle cuatro. Pero el cuatro puede estar muy lejos del óptimo. Entonces la verdad es que uno empieza a jugar ahí. Yo aquí le digo que pruebe la cantidad de clusters entre dos, en el fondo no puede ser uno, entre dos y trece. ¿Ya? Entre dos y trece y después tomo la decisión de cuántos ocuparon. Entonces, bueno, el algoritmo que se va a ocupar, que lo ocupo harto en el análisis de texto, es el clustering jerárquico. No sé si lo ubican. ¿Ya? Pero lo que hace básicamente hay dos líneas. El k-means que yo le digo, ¿sabes qué? Fórmame cuatro clusters y va formando conjuntos eligiendo cuatro puntos al azar al principio o el número que yo le diga y después moviendo los centros hasta encontrar un óptimo en el fondo donde los centros ya no se muevan. ¿Ya? Esto lo hace al revés. Esto toma la distancia porque yo ya tengo definida una métrica. Entonces, cada reclamo de otro tiene definida una distancia. toma las distancias y en la primera iteración, en la iteración cero, por decirlo así, los ve a todos los elementos como un cluster. ¿Ya? En la iteración uno va a tomar a los que están más cercanos y los va a juntar como en un punto más gordo. ¿Cierto? Que es lo que está pasando acá. Esta es la iteración cero, esta es la iteración uno. ¿Ya? Itera nuevamente y junta a esto y el a, que era el que estaba más lejos, se iba a juntar al final. ¿Ya? Bueno, esto es lo que estaba viendo el código ahora, pero esta función, esta librería de R, que es la EnvyClust, lo que hace es eso, lo que hace es ver que los centros estén lo suficientemente lejos y que los puntos estén lo suficientemente cerca de los centros y saca un ratio. Ahora, para sacar ese ratio tiene que probar con 2, con 3, con 4, con 5, hasta un tope que uno le diga y te retorna el óptimo. ¿Ya? Entonces, veamos, lo que hice acá yo fue ocupar, ocupar 4, porque estamos hablando de 4 categorías, ¿cierto? Entonces, cada una de estas líneas cada una de estas líneas es un reclamo y la altura, la altura es en qué nivel se juntaron. ¿Ya? En qué nivel se juntaron y la cercanía es qué tan cerca estaban, pero qué tan cerca estaban en ese nivel, cuando los puntos que estaban cerca ya eran un conjunto de puntos o de reclamos, ya no era un punto aislado. Entonces, los que están más cerca son los que están abajo y cerca. ¿Sí? Los que están más cerca pero más arriba están hablando de lo mismo pero ya no están tan cerca. ¿Ya? Entonces, son clases un poquito más difusas. Bueno, y después, al final, uno dice, esta cuestión no me sirvió mucho. ¿Por qué? Porque tengo mis clusters, mis 4 clusters, que uno tiene 76 reclamos, el otro 182 reclamos, el otro 90 y el otro 63, pero mis clases iniciales, equipaje tenía 666, pasaje 121, 77 y 51. ¿Ya? Entonces, nos sirve, nos sirve de mucho el modelo no supervisado por sí solo. ¿Sí? Después vamos a ver para qué sirve, pero nos sirve por sí solo en este caso. si tomo una base de verdad gigante y tomo muchas palabras y me doy la lata de ver cuáles son los stopwares en este caso, o sea, si hago todo ese loop de verdad hartas horas, va a servir más. Está claro. ¿Ya? Entonces, uno empieza a ver acá, siempre le echa una mira, no vamos a leer el reclamo acá, ¿ya? Pero uno analizando el primero que se da cuenta de que es un tema de maleta. ¿Sí? Después analiza el segundo y se da cuenta que son temas de vuelo, creo que esta era de vuelo. ¿Ya? Y bueno, así con el tercero y el cuarto, no necesariamente le pegan a las clases, pero sí uno logra determinar que se parecen entre ellos. Entonces, ¿qué pasa? Después, bueno, tenemos cuatro, ¿cierto? elementos y nos vamos al otro modelo, ¿ya? Para después ver qué pueden hacer en conjunto. Naive-Vayas es un modelo supervisado, ¿sí? El teorema de Vayas es un tema que actualiza en el fondo una probabilidad por algún hecho que ha sucedido antes y ¿por qué? Eso es porque es Vayas y ¿por qué Naive? Porque esto me está diciendo, ¿cierto? que cuando los eventos no son independientes, la probabilidad de que ocurran conjuntamente no es igual a simplemente multiplicar las probabilidades. ¿Ya? Pero a Naive-Vayas a Vayas eso le importa, a Naive-Vayas no le importa, por eso es Naive y va a llegar y va a simplemente multiplicar las probabilidades. ¿Sí? Y sabemos que en texto eso no pasa, o sea, está claro que hay palabras que sí se relacionan, ¿cierto? Que aparezcan maleta en un reclamo va a implicar, eso va a generar una mayor probabilidad de que aparezcan otras. ¿Sí? Pero este algoritmo no lo toma en consideración y funciona de determinada manera. Esto está en un ejemplo más básico para explicarlo, ¿cierto? Tenemos textos acá, estos son reclamos para una aseguradora y simplemente vamos a ver si la clase, a ellos siempre les interesa mucho saber si es que el reclamo tiene que ver con el liquidador o no. Porque cuando tiene que ver con el taller generalmente la aseguradora se puede defender más o tiene argumentos más potentes o está reclamando de puro reclamón. ¿Ya? Pero cuando tiene que ver con el liquidador puede terminar en cosas más graves. Entonces, siempre nos preguntan cuándo un reclamo tiene que ver con el liquidador y eso se tiene que gestionar rápido. Entonces, no puedo perder tiempo en que alguien lo lea. Ya tenemos dos cosas. El error, pero ya no está empatando solamente en el error, sino está empatando en que la categorización es en tiempo real, básicamente. ¿Ya? El reclamo entra por la web y simplemente llega al área del liquidador. ¿Ya? Cuando es claramente del liquidador. Entonces, vamos a suponer que me llegó una liquidación y no sé a qué se refiere, no el liquidador. ¿Ya? El liquidador no se ha comunicado conmigo, sí, pertenece a la categoría del liquidador. Hace más de 10 días envío un correo, no liquidador. ¿Ya? Son más largos. Estoy explicando cómo funciona el algoritmo. Aún estoy esperando que me llamen y la pregunta es ¿a qué clase pertenece? Aún estoy esperando que me llamen. ¿Pertenece a la clase del liquidador o no pertenece a la clase del liquidador? ¿Ya? Esa es la pregunta y lo que hace Nive Bayes va a ser calcular, ¿cierto? Lo interesante es calcular la probabilidad de que pertenezca a la clase del liquidador dado que viene este mensaje. ¿Sí? Y bueno, lo que hace es darlo vuelta y simplemente multiplicar la probabilidad de que aparezca la palabra aún dado que pertenece a la clase del liquidador. La probabilidad de que aparezca la palabra estoy esperando que y todas dado que estamos en la clase del liquidador. Y eso genera una probabilidad conjunta y lo mismo lo hace con el no liquidador. ¿Sí? Porque está entrenando un modelo con clasificaciones previamente hechas. Entonces, bueno, al multiplicar probabilidades al multiplicar probabilidades tenemos el problema de que si una palabra en verdad no aparece la probabilidad va a dar cero y cero por algo es siempre cero entonces no nos sirve y ahí llega la plaza a salvarnos con una función que suaviza esto y simplemente ocupamos esa función la vamos a ver en el algoritmo ahora para suavizar esto y que no se nos vaya todo a cero. ¿Ya? Bueno. Básicamente voy a agarrar de los 411 reclamos 300 para entrenar el modelo y 111 para testearlo. Se cargan estas tres librerías y una función que lo transforma en factores porque las funciones después agarran cero y uno. en el fondo estas dos son las interesantes este classifier lo que hace no vamos a alcanzar a ver el mix pero este classifier lo que hace es palabra por palabra no fui muy al chancho ya no. ¿Ya? Primero da la probabilidad de pertenecer a una de estas clases ¿Sí? En general. Y después por ejemplo la palabra asientos la palabra asientos tiene una media mayor ya en equipaje se parece mucho al pasaje está poco definida la palabra atención ah no no aquí estoy corriendo el modelo ¿este por correr el class? Sí ya entonces en el fondo tengo la probabilidad de estar en un lado o en el otro por cada palabra ¿Sí? Y después lo que hago es hacer un predict con la data que testee aquí me arroja el resultado el pseudo resultado en realidad porque no alcanzamos pero aquí me dice que sí el primer reclamo tiene una mayor probabilidad de pertenecer a la parte de equipaje ¿Sí? El segundo reclamo tiene una mayor probabilidad de pertenecer a ahí está peleando ¿cierto? Sería pasaje hay que ir número por número ¿cierto? Y después por supuesto hacer la matriz de confusión que no alcanzamos a hacer ahora pero es cosa de seguir un poco los códigos se los voy a se los voy a dejar y lo último que ha sido lo que más me ha servido a mí que es lo que les quería mostrar en esta mezcla de modelos supervisados y no supervisados es que la accuracy del modelo mejora mucho mucho cuando tú le agregas términos ya sean filas o columnas puedes estar trabajando con la transpuesta cuando hace el modelo supervisado o con la matriz término documento cuando hace el clúster mejora mucho la accuracy cuando tú le agregas estas palabras ¿ya? le agregas estas palabras que lo que hacen es empujar un poco más ¿cierto? hacia a los que se parecen en el fondo estamos ocupando una métrica y después un algoritmo que ocupa una lógica probabilística al mismo tiempo ¿ya? si tú vuelves a correr un knife bias con esta matriz donde la única cosa ¿cierto? es que en el documento 1 en el documento 1 ¿cierto? esto quiere decir que tiene la palabra tensión pero no tiene la palabra asientos ¿si? estoy agregando todos estos n términos que son cada uno por cada uno de mis clúster definidos y claro aquí si hay un 1 no puede estar en el otro eso es lo que hay que fijarse ¿ya? o sea el documento 1 pertenece al clúster n el documento 2 pertenece al clúster 2 el documento m pertenece al clúster 1 ¿ya? bueno eso porque estamos en la hora pero mezclar esos dos modelos el supervisado y el no supervisado a pesar de que cuando uno corre el no supervisado no le entregan mucha información que para nosotros históricamente nos pasó porque empezamos con solamente modelos no supervisados porque no queríamos clasificar ya nosotros partimos con una base de prensa bastante grande ¿ya? y ahí por ejemplo nosotros tenemos scrappers de como 250 medios a nivel mundial y queríamos saber quién está hablando del mismo tema quién no está hablando del mismo tema qué opinan de Maduro fuera de Venezuela versus lo que opinan de Maduro dentro de Venezuela ya entonces ahí no hay una supervisión es muy difícil decir si una noticia es positiva o negativa o sea se lesionó Messi puede ser positiva o negativa dependiendo que lo lea dependiendo que partida haya mañana ya entonces es muy difícil supervisar entonces partimos entrenando solamente modelos no supervisados y ahí con este trade off de el StopWords dependiendo de lo que uno quería analizar StopWords y Sparsity y cuando empezamos a analizar reclamos en fondo cuando empezamos a vender ese producto por decirlo así nos encontramos que el mix de estos dos agregándole a la matriz término documento un buen análisis de clusters mejora la clasificación le digo desde un accuracy promedio 73 a un 82 eso en promedio ya o sea es bastante lo que mejora un modelo que tú lo viste y no te explicaba las clases entonces tú dices ah maleta 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 pero no maleta no maleta que raro ya y el cláster siempre te deja una bolsa acá donde está todo lo demás las millas donde meto esto pero sin embargo cuando tú lo insertas en la matriz término documento y vuelves a correr el night bias mejora muchísimo más eso muchas gracias ¿hay alguna pregunta? antes de que se vaya un poquito ¿cómo lo hacen con el aspecto legal? porque hay por ejemplo sitios gubernamentales que no te permiten estar haciendo un grave como si detectan y te van a ir o te llega la situación por una demanda en Chile en Chile la ley de datos es súper poco clara en ese sentido es súper poco clara llega a ser no respetable pero si la página dice que no quiere que la scrapee te puedes meter en un problema no está claro en qué problema te puedes meter en Estados Unidos no en Estados Unidos de hecho el New York Times hasta el año pasado decía no queremos scrapping y no lo puedes scrapear porque te puede llegar en una demanda fuerte pero después lo sacaron entonces en prensa no nos pasa mucho en prensa no nos pasa porque porque tú quieres estar en los en News Report en este caso en nuestra plataforma o en Literal Press en Next Channel si quieres estar ahí o sea si no estás ahí por mucho que sea o sea tienes que ser el New York Times de ese calibre para decir no quiero estar ahí pero a mí me dijera Emol no quiero estar ahí bueno ¿qué me importa? tengo 250 mil 250 medios a nivel mundial no están en prensa ¿ya? pero también Twitter es muy difícil que haga algo así ahora ahí uno se conecta por API y tiene una limitancia o sea de tweets uno no puede sobre 400 sobre 1450 tweets por hora te empieza a molestar entonces claro si le estoy prestando un servicio a Coyaguas la verdad es que no me importa mucho pero si le estoy prestando un servicio no sé a alguien famoso no sé a Obama 1500 tweets por hora no es nada entonces ahí claro está habiendo un problema hay que empezar a hacer muestreos hay gente que se repita más empezar a estudiarla piensa que nosotros para saber para medir ironía en tweets sacamos 200 tweets para atrás para ver qué opina el tipo entonces cuando dice Coyaguas se lo está haciendo la raja ¿qué es? es irónico ya entonces sabemos qué tipo opinó y bueno y generamos la alerta el resultado depende le digo porque no reclamo sino realizan encuestas y esas encuestas son clasificadas en 30 categorías cuando han sido realizadas se le van a una prueba de consentos con micrófonos con un a los participados y el nivel de de la multiplicación el grado es un de 75% a más pruebas sin embargo hacer una clasificación manual necesitas más recursos a nivel de gente necesitas tiempo hay un dinero bastante grave comparado con un modelo automatizado pero logramos tener un 95 el tema es cuánto te vale cada punto y eso tiene un costo marginal decreciente porque quizás subir de 65 a 70 si valga la pena seguir con temas manuales pero subir de 89 a 92 ya de un poco lo mismo es que va a depender del va a depender del tipo de problema pues entre todas a nosotros nos cuesta mucho lo que tweet porque es muy crítico la idea es que no se escape ni uno que no se puede no escapar ni uno pero es que a las personas tampoco se les escapa también se les escapa a uno si el problema es que ahí tú tienes a alguien para echarle la culpa cuando un auto cuando un auto de estos Tesla no sé, pues atropella a alguien tiene quizás menos probabilidad de atropellar a alguien que yo manejando pero el problema es que si atropello yo a alguien a mí me pueden echar la culpa ¿a quién le echo la culpa? al señor Tesla entonces eso hay que tener cuidado por eso siempre estamos con grupos de control o sea, el lado humano no se va y por lo general también cuando tú tiras el reclamo al área también hay un filtro humano en el área pero versus un call center completo o no sé, center de recepción de texto ¿y cuál es todo el problema de la reclamación y de la reclamación que siempre están como aumentando su nivel de actividad con el tiempo? sí, claro es bueno que este diálogo que yo te digo va mejorando en el tiempo va mejorando en el tiempo o sea, tú empiezas a... nosotros entramos nosotros sobre un 70% de acuración entramos o sea, eso es lo que te digo pasa en el mercado ya, para resolverlo porque la plata que se ahorra es bastante entonces yo voy a entrar pero después eso debería ir mejorando estamos